Hola, hola, les voy a dejar ver un detrás de cámaras exclusivo solo para ustedes de la revista Carmela, así que disfrútenlo. Ok, el cabello. Cambia de pose, cambia de posezita. Indícale con la mano, acércate. Acabate un poquito el destino. Sí, sí, hágale. Vamos a hacer pares. Volvemos a repetir, ¿eso mismo? Sí, pa' que en este celular. Listo, pues vamos a hacerla. Ay, bien, eso puede ser nomás uno. Le voy a hacer el pez con la silicona. Listo. Perdón, ahora. Volvamos a la siena. ¿Quieres que...? A ver, que se me sirve por ahí, ¿verdad? ¿Será atención? ¿Sabes que lo metí en la casa y le mostré la foto a ella? Sí. Ok. Como pueden ver, la ropa no siempre queda, dependiendo de cómo esté uno y quién está haciendo. La ropa no siempre queda, dependiendo de cómo esté uno y quién está haciendo la foto a ella. Ahí, ahí. Ah, perfecto. Ya. Ahí para la dictación. Ahí está. Vamos a volver a hacer el desmusto de agua. Ahí, listo. Ahí, resta. Ahí. Muy bien.